bueno y la noticia del día en dominicana es el rescate de los dos mineros que habían sido atrapados en la tierra en una mina la mina cerro de maimón una mina que definitivamente es subterránea y que ya hace unos años en el 2019 vimos cómo murió uno de los mineros ahí atrapado en esa búsqueda de zinc oro cobre bueno es una mina que produce 1.2 millones de toneladas anuales y de minerales de diferentes clases zinc cobre oro plata en fin y que tiene vida útil hasta el 2036 está siendo operada por la corporación minera dominicana y hemos visto durante estos diez días como estos dos mineros pudieron resistir gracias a las labores de rescate que hicieron un personal muy especializado técnico que les suministraban alimentos a través de de unas especies de tuberías y que lo mantuvieron con vida y dándole ánimo dándole fuerza para que no desmayaran en su la confianza en que serían rescatados bueno pues hoy a las 11 y 15 de la mañana se produjo el rescate de gregory méndez y carlos yepes los dos obreros atrapados en el cerro de maimón en la provincia monseñor noel en el acto estuvo presente el presidente luisa binader quien tuvo algunas palabras para los rescatados y para el público presente allí veamos lo que nos dice el presidente de luisa binader en este operativo que 10 definitivamente le salvaron la vida magníficamente a estos dos trabajadores mineros veamos vamos a darle gracias a dios a dios por haber permitido este rescate que todo el país realmente estaba atento y sus especialmente sus familiares darle las gracias también a todos los del cohe que han trabajado a todos también los del ministerio de energía y mina lo de salud pública los rescatistas también que están aquí un aplauso a todos los rescatistas un aplauso a la valentía de gregory y declarlos un aplauso a esa fortaleza que fue un ejemplo durante estos 10 días y vamos entonces todos a rezarle a dios aunque hay aquí haya de varias denominaciones pero pero vamos a rezar un padre nuestro agradeciendo a dios pero así como están los rescatistas y toda esta gente arriba hay un grupo de técnicos geomecánicos y demás que han estado todo estos días que no han dormido que se han fajado a hacer los cálculos y a revisar y la planificación para que hoy estemos nosotros acá también vamos a agradecerle también a todos los a todos los que participaron realmente en todo el proceso de rescate hay que convertir a un directo lo que participaron también indirectamente así que padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbrenos del mal amén dios gracias y vamos que vayan con dios hasta el hospital ramón de lara que lo están esperando ya los médicos y su familia gracias también a todos los que hicieron esas cadenas de oración en todo el país para que esto fuera hoy lo que ha sido un éxito y una alegría que estén sanos y salvos así que vaya para Ramón de lara gracias 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 gracias